...hablamos con el señor Antonio Serrano... ...que trae el mejor aceite del mundo mundial... ...y las patatitas, hechas con aceite buenísimo también... ...y esta, bueno, lo conocemos de hace años... ...tiene un gran éxito su producto... ...por algo será y si algo tendrá el agua cuando la bendice... ...en este caso el aceite ¿no? De hecho, como una anécdota, las patatas las come Obama... ...o sea que se las lleva el cocinero José Andrés... ...y se las lleva Obama... ...y las servimos en los mejores supermercados del mundo... ...y aquí en España... ...en todos los salones de gourmet del corte inglés... ...o sea que la calidad es superior... ...y aquí tenemos también el aceite de oliva... ...que ha ganado el premio, el mejor aceite de oliva de España... ...en la categoría frutado dulce... ...o sea que nuestros productos son todos de primera calidad... ...que los servimos aquí en Marbella... ...a todos los mejores hoteles de Marbella. Es verdad, vaya, que conoce todo el mundo... ...yo creo que vosotros aquí... ...sois un referente, igual que el Adi, igual que los norteños... ...que estáis en todo. Sí, nosotros en aceite, ya le digo... ...hemos ganado el premio al mejor aceite del mundo... ...y el premio a la mejor fábrica de aceite del mundo... ...en Urenbe, en Alemania. Enhorabuena, felicidades. A ustedes, porque seis dos personas muy amables... ...y muy cordiales... ...y os quiero como si me fuerais de mi familia. No arreglamos, no sé, pero un encanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!